Música Estamos muy emocionados por la feria, son 10 años, queremos por supuesto renovarla, que haya muchas más cosas, que sea una mejor feria, para eso se han sumado mucho, por supuesto, para leer y tratar, agradecemos muchísimo su interés y motivando, además de talleres, conciertos, muchas cosas que vamos a tener, es todos los días, días y días de actividades culturales, de actividades recreativas, de actividades artísticas, que creo que van a ser muy valiosos para la gente de Música de Azca-Cosalco, y sobre todo queremos que venga mucha gente a la feria, creo que queremos que sea una feria, que venga gente de toda la ciudad para poderlo disfrutar, fortalecer la oferta cultural del norte de la ciudad. Música